Hop, reubicación, bien apoyado, bien situado y concentrado, tiro para blocar de primera, bloco, me sereno, inicio juego, marco básica, vale, y trabajo la coordinación reubicándome, hop, miro un segundo, tac, tac, atento, calculo y temporizo el momento del bote y sacada, siempre tiene que botar el balón, siempre hay que dejarlo botar para sacar un desvío de abajo arriba con el palmeo orientado, tac, tac, gol. Bien, buen desvío, centro, bloco, pa, trac, tac, atura, atura, tira, hop, en el momento de cargar el pie, cierro, vale, brazos como remos, cerrando triángulos, tren superior y aguanta arriba, vale, y no gira, pam, tira, hop, duro, palmas, hop, dale, adelante la palma, tira, tac, Teto, tac, tac, paso, un pie quitado, te impusión interna del bío duro, cuando esta, cuando dos o cuando una. Bien, arriba, gol, arriba, pide, pide, pide interior, recupera, pide de pase, orienta, respira, toma. Música